Según recordó ayer el Ministerio de Planificación, a partir del 10 de febrero habrá un precio diferencial para los pasajes en trenes y colectivos en el área metropolitana. Esto es, aquellos que manejen la tarjeta magnética, sube, mantendrán la tarifa actual. Pero para aquellos que pagan en efectivo, con las monedas, esos van a pagar el pasaje sin subsidio, es decir, bastante más caro que el actual. ¿La intención cuál es? Tratar de orientar el subsidio, como se está haciendo en otros rubros, en otros servicios, en otras prestaciones, hacia quien lo necesite, identificar quién es el beneficiario del subsidio y se considera desde el gobierno que a través de la tarjeta sube, esto va a ser posible. Sobre todo para identificar aquel que hace un uso habitual del transporte público, fundamentalmente por razones de trabajo. Entonces esto va a estar vigente a partir del 10 de febrero. Y a partir de este spot, que estamos viendo una parte de él, se recordó además que la entrega de la tarjeta sube sigue y seguirá siendo gratuito para aquel que se presente la pida simplemente con el DNI en alguna de las estaciones terminales de ferrocarril dentro de la capital federal, como Constitución, Retiro, Plaza Miserere y Federico La Cruz, y también en algunos de los correos adheridos al sistema. A partir del 10 de febrero, con la tarjeta sube, se mantiene el valor del pasaje. Sin la tarjeta sube, pagando en efectivo, va a ser más caro.